La Tierra La Tierra La Tierra Estarán a casa La Tierra 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 Esto era la bola a las minas vos que sabés qué hablas. Si, porqué no? Qué te he pensado Gil? Te crees que a vos solo te iban volás las minas? Si la última vez que me dijiste así me quedara Romina. Romina, si Romina estaba con vos para vetecer el cambio. ¿Qué decís vos? Si Romina está loca conmigo ¡ROMINA! ¡Pero que va a estar cerca! ¡Guarda! ¡Eh vieja! Que seguí así te van a cuidar ¿Te alcanza el proyecto? Seguramente va a ser aprobado, así que buenísimo Arte del Descartes Arte del Descartes Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, te traje este proyecto que se denomina Arte del Descartes para que lo declaren de interés educativo Ah, ¿es el proyecto de la basura? Sí, ¿cómo sabes? ¿Cómo estás enterada? ¿Cómo corre todo? Sí, está muy bueno. Yo le dije a mi sobrino que tiene que participar Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya hay muchos grupos que están interesados en participar del mismo ¡Qué bueno! Arte del Descartes 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 La idea es trabajar con el Descartes ayudando a recuperar distintos artefactos Artefactos y cosas que están destruidas y que por ahí producen una contaminación ambiental. Trabajamos para mejorar la ecología y bueno, para ello se presenta este proyecto de arte del descarte en el cual vamos a trabajar con los materiales justamente de desecho y transformarlos en una obra de arte. Parece bien el proyecto. Sí, está muy bueno el proyecto este por lo menos para que no haya tanta contaminación. Y para ayudar a hacer cosas con lo que todos piensan que es basura. Yo pienso que es muy bueno, nos va a ayudar a relajarnos mejor. A mí me gusta el arte, es como que me descargo haciendo dibujos. Que está muy bien, para incentivar a más personas para hacer esto también. Sería cuidar el ambiente, digamos, a cuidarnos entre nosotros. Para restaurar el ambiente, está genial. Ya en mi casa ya empecé a hacer tipo como tachos de basura y eso. Estaría bueno hacer alguna escultura o algo así. Y nos va a ayudar también a expresar lo que sentimos. Está bueno hacer tipo concientizar a las personas de que con la basura que tiran puedes ver cosas muy hermosas también. Estaría bueno hacer algo así. Este proyecto, que ustedes están ya adentro del proyecto, tiene que ver con hacer arte. Y acá tenemos la artista que las va a guiar. Las y los va a guiar. Arte con las cosas que la gente tira en la calle. Yo quiero destacar, primero, la participación de Kika. Kika es una artista de primera calidad. Ustedes ya lo saben, pero yo se los tengo que mencionar. Y que yo confío en ella plenamente de que van a sacar unas obras bárbaras. La idea es formar varios equipos, entre los que están presentes. Y que cada uno se dedique a la obra. Puede ser una obra grande, una obra mediana, una obra chica. Todas tienen importancia. También puede ser una tridimensión, una bidimensión. En la cual podemos utilizar botellas de plástico descartable, botellas de vidrio. Yo estaba pensando así, con botellas, armar asientos. O con gomas, también con cables. Vos los unís y armás asientos donde te podés sentar. Así, una silla, ponés toda la botella mirando hacia abajo y lo pegás con algo. Y hay una silla. También, con botellas, podíamos armar tachos de basura para la escuela. Sí, yo quería juntar un cartón cuadrado. Pegarle todas las cositas así, ponerle cartón o algo. Y hacerlo con unas tapitas, un corazón. Podríamos hacer, no sé, algún muñeco con alambre, moños con cables. A mí me gustaría trabajar de todo un poco. Así, armar algo grande. Bueno, chicos, esto continúa así, de esta forma. Hoy vamos a ver una serie de imágenes de distintos artistas que trabajaron con obras, con materiales descartables. Nosotros acá en la escuela trabajamos mucho en los valores y, bueno, en realidad ellos están muy interesados por el proyecto de arte del descarte porque les parece algo innovador y algo muy creativo. Bueno, la idea es hacer algo que sea artístico, que llame la atención, que sea novedoso. Me parece que ustedes están capacitados para sacar cosas que tienen adentro y tienen la mente ágil y pueden pensar en cosas que realmente sean contundentes. ¿O no? Comisión de Cultura y Educación, declarar de interés al proyecto audiovisual Arte del Descarte. Ponemos a consideración el cuerpo del despacho que ha aprobado por unanimidad. Chicos, tengo una novedad para contarles el proyecto de Arte del Descarte fue declarado de interés legislativo y de interés cultural. Así que vamos para adelante. Arte del Descarte... Arte del Descarte. Arte del Descarte. Arte del Descarte.